Hemos pasado la distancia de las PASO y queremos comunicarle a toda la gente de que estamos en carrera, de que estamos trabajando en toda la provincia. De hecho, en este momento nuestros candidatos nacionales se encuentran recorriendo la provincia, el doctor Furque y José Luis Centelo. Y en función de eso era para potencialmente decir que nos esperen, que vamos a ir a cada uno de los rincones de la provincia a charlar, a llevar nuestras ideas. Y que creemos que esto se ha transformado en una suerte de carrera de quién tiene más presupuesto para afiches, para folletería, para imágenes y demás, y no de propuestas para la ciudadanía. Si ustedes escuchan y ven lo que está pasando, lo que pasó en las PASO, nosotros queremos en cada una de las candidaturas de la provincia, debatir con los candidatos, debatir ideas para la gente. Porque en este caso las fuerzas minoritarias que no cuentan con los presupuestos para las mega campañas, sin embargo tienen representatividad y la gente quiere escuchar esas propuestas. Entonces nuestra propuesta completa, que no es un desafío, ni es nada más que pedirle que en el caso de la capital, que los concejales tienen que debatir, porque hay una ordenanza que se nos exige, también en el resto de las candidaturas hay una instancia moral que tienen que tener los candidatos de las distintas fuerzas políticas, de animarse a debatir ideas, a debatir proyectos políticos, y no solamente presupuestos tremendos en campañas publicitarias. Nuestra gran preocupación hoy es el tema de la creación de fuentes de empleo genuino. Esto se manifiesta concretamente porque ustedes lo acaban de vivir con las movilizaciones que hay permanentemente en la provincia. La provincia no está exenta del contexto nacional, nosotros estamos en un marco de crisis, estamos intentando salir de una pandemia que nos atravesó realmente, en donde se dejó en evidencia que teníamos una gran falencia con la posibilidad de construir un empleo diferente, que nos, digamos, al que estábamos habituados. Entonces hoy, esa crisis que además está alimentada, por supuesto, por problemas estructurales que tienen que ver con la gran inflación que tenemos. Tenemos una elevada suba de precios de los alimentos, no se está pudiendo controlar con los diferentes comerciantes y empresarios el valor de esos alimentos en la cadena de producción, razón por la cual la canasta básica está encarecida. Los sueldos que nosotros tenemos en los diferentes espacios, ya sea el público o el privado, no alcanzan para la cobertura de esa canasta básica, en donde va incluido, por supuesto, el pago de los alquileres de los chicos que están estudiando en las diferentes provincias porque tienen alguna carrera, o bien los que vienen del interior, los chicos que vienen a estudiar desde Andalgalá, tenemos, digamos, pocos espacios donde contenerlos, y bueno, los candidatos no están exentos, digamos, de esas problemáticas, porque los queremos, acuden a nosotros pidiéndonos la ayuda típica, que es una ayuda económica para poder solventar, digamos, los gastos de estudio, para imprimir los apuntes, para pagar el transporte, para pagar los alimentos. Estos problemas estructurales nos van a atravesar a todos los catamarqueños, por más que querramos hacer un anuncio de nombramientos, de querer convertir planes sociales en empleo genuino, es de qué manera, dónde se van a insertar todos esos planes sociales en el Estado, hasta dónde da el Estado, el Estado ya no da más con los recursos que tiene.